El votante, ¿por qué puede ir a la zurda y decir mi voto para Carlos Escobar? Hay que fijarse bien en los perfiles y en las trayectorias de las personas, no solamente de Morena, porque representamos un partido que orgullosamente estamos en él, porque ha marcado la diferencia y en lo que se comprometió el presidente de la república lo ha cumplido, sobre todo en los programas que le prometió a la gente. Los que están enojados son los que querían seguir haciendo lo mismo que antes. Esa es la gente que está enojada, pero lo que el presidente se comprometió lo cumplió y sobre todo que ha defendido a capa y espada la soberanía del país, que eso ningún presidente lo había hecho. Ya que tocaste al presidente de la república, que muchos de estos programas, que muchos votos que van a tener o pueden tener los candidatos de Morena son gracias al asistencialismo que hay precisamente con esos apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes, a las becas que les contestas. Esas críticas, finalmente son críticas. Como te digo, son críticas de grupos oligarcas, de neoliberales y conservadores, que lo que querían es que los recursos públicos se siguieran distribuyendo entre círculos muy cerrados de la sociedad. ¿Qué es lo que vino a hacer el presidente? Vino a crear también y desarrollar economías regionales, porque todo ese recurso, don Pepe, hay que entender que entra directamente a los beneficiarios, como son adultos mayores, discapacitados, jóvenes. Y eso entra en las economías regionales y se crea la derrama económica en tu ciudad. Entonces, ya esas grandes partidas del gobierno que antes, pues desgraciadamente hubo mucha gente que hizo malos manejos de ellos y mal uso. Hubo muchos políticos que se enriquecieron con esos programas. Ahora le está llegando a la gente y se está quedando en la ciudad. Gracias.